Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como se obtiene el efecto GTA usando Photoshop. Hazlo fácilmente. Con el software Photoshop se puede obtener el efecto GTA en imágenes, con el cual se consigue animar una foto al mismo estilo que el juego. Es por ello que en este video en particular, muchísimas personas se nos han estado consultando acerca de como se obtiene el efecto GTA utilizando Photoshop. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Photoshop es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que con esta aplicación podemos realizar diferentes montajes de una manera bastante sencilla. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como se obtiene el efecto GTA utilizando Photoshop. Ya que esta es una consulta que nos han estado realizando muchas personas. Para hacer esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de Photoshop. Y una vez acá dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es venir a la parte superior izquierda y vas a seleccionar la opción de imagen. Asegúrate de estar seleccionando la capa correcta. Una vez acá dentro de imagen, vas a seleccionar la opción de ajustes. Posteriormente en sombras, iluminaciones y acá lo vas a modificar un poco a tu gusto. Aunque también puedes mostrar más opciones. Simplemente modificas los diferentes valores como el tono, la cantidad, la ganancia, etc. Para darle un efecto mucho más plano. Una vez que hayas hecho esto le das en aceptar y te vas a venir al apartado de filtros y seleccionas galería de efectos. Ahora simplemente vas a seleccionar el modo artístico y en este apartado vas a seleccionar bordes añadidos. Para que de esta manera tenga este efecto. Ahora simplemente en el panel derecho vas a poder modificarlo a tu gusto. Ya sea agregando más efecto, el grosor del borde, posterización, etc. Luego simplemente le das en aceptar. Luego simplemente te vienes a la parte superior en la sección de filtros y acá vas a elegir donde dice estilizar. Ahora seleccionas en pintura de óleo y acá vas a marcar la casilla de previsualizar para que así puedas ver lo que estás haciendo. Luego simplemente comienza a modificar estos valores para que de esta forma puedas darle el aspecto que quieras. Simplemente mueve un poco la limpieza, un poco el estilizado, etc. Aunque esto depende mucho de la imagen. Una vez que le hayas dado el efecto que necesites simplemente le das en aceptar. Y ahora te vienes a la parte superior en filtro y vas a seleccionar ruido. Luego en reducir ruido para que de esta manera puedas eliminar todo el ruido posible de tu foto y quede con la superficie más plana que puedas. Luego simplemente le das en aceptar y listo. De esta manera estarás colocando el efecto GTA en tu fotografía. Como pudiste ver es bastante sencillo colocar el efecto GTA dentro de Photoshop. ¿Y tú? ¿Pudiste colocar y utilizar este efecto? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.